Buenos días, mi nombre es Aura Sarmiento. Aquí funciona el comedor Amor a Nuestros Niños, a Nuestro Futuro, perdón. Es un comedor para atender a 100 niños en edad escolar. Pero por la situación que estamos viviendo, tenemos alrededor de 87 niños y adultos mayores, porque también están pasando necesidades. La pensión, como sabemos, no alcanza para todos. Y entonces también tenemos alrededor de 17, 20 adultos mayores que atendemos aquí. Se les da un poquito de la comida. Gracias a Dios siempre rinden. ¿Dónde está ubicado? Esto está ubicado en los Altos del Ídice, en la parroquia La Pastora. Hay más niños, la situación es un poquito precaria, pues las mamás no trabajan y el sueldo mínimo no alcanza. Los niños ahí para que se beneficien, porque tengan su sopa con carbohidratos, proteínas, una fruta para que tengan vitaminas y un pancito. Esa es la comida que se les entrega. Una sopa de pollo, con un pan y un cambú. ¿El comedor se llama? Amor a Nuestro Futuro. ¿Su nombre? María Lucía Montaña. Ajá, usted vive en los Altos del Ídice de La Pastora, en la parroquia La Pastora. De lunes a viernes, usted viene a buscar la comida en el comedor Amor a Nuestro Futuro. Cuéntenos, ¿en su casa cuántos se benefician? Cuatro. Cuatro personas, sí. ¿Sus nietos y usted? Sí. Ok.